...a sacar el pilotito, a sacar las botitas de lluvia, porque todo indica que nos espera un día con lluvia, 12 grados la máxima para mañana, la mínima será de 8, en hora buena llega la lluvia, ojalá que llegue a las sierras que tanto falta hace, en lo que tiene que ver con los servicios, en lo que servicios respecta, recuerden, hoy es el día del recolector de residuos, así que no saques la basura, un día más que la tengas dentro de tu casa no pasa nada, recién mañana la podés sacar, y corte total en Intendente Ramón Bautista Mestre, entre el ramal de acceso y salida al hombre urbano, esto va a ser hasta el 20 de este mes, un par de días evitar la zona, y si estás estresado por el momento, agarrá, subís la radio, y te conectás con Fernet, con Coqui. Ay, qué lindo, y me pone leña para el carbón, claro, estamos con el bombero. Por favor, por favor, un poquito de respeto, se está quemando la sierra. Ricardo Roberto Rodolfo, claro, alguien prende un asadito, vuela una cenicita ahí, y ponga la mierda. Sí, es la imprudencia, pero porque la gente es imprudente. Ahí estábamos viendo en la tele, un hombre que hizo un asado en su casa, el fuego se descontroló y terminó preso, o sea, gente a tomar conciencia, una señora que prendió una velita, ahí nos mandó un amigo de Flavia, le quemó todo el campo entero. No, afortunadamente no llegó a la parte de las propiedades, a la casa, sí a una parte de la reserva natural que estaba construyendo así en la zona del Nono, lamentable situación que se da por un descuido, y estas cuestiones de las detenciones son necesarias, porque si lamentablemente la gente no entiende que en esta época de viento y sequía no hay que prender fuego, bueno, hay que tomar medidas extremas, en este caso las detenciones. ¿No entendés por las buenas? No entendés por las malas. La manguera es o limpia, mamá. No, ¿usted ha sido muy chiquito ser bombero? Sí, yo me he dado cuenta cuando he querido ser bombero, cuando se incendió el rancho de la mamá. Ah, no me di. Nosotros hemos sufrido un incendio. Claro. Nosotros hemos llegado, está todo quemado, todo incinerado, y a la mamá no la encontramos por ninguna. ¿Cómo estaba? Nosotros andábamos en otra provincia vendiendo peperina. Ah. Lo dedicábamos a la venta y a la comercialización. ¿Es que su mamá murió? No, y se ve que un desgraciado como estos, inconscientes, le aprendió el juego y agarró todo el campo y el campo a la mamá. Ah. Así que en ese momento me he dado cuenta cuál era el propósito mío en esta tierra. Desde hace... Ese bombero. Pero su mamá apareció después. La mamá estaba metida en las rollitos, estaba temblando de miedo. Ah, mi vida, pobre. Yo tuve un episodio con fuego tremendo en una gira con Alberto Plaza. Les digo, tremendo. Pero antes tenemos... Claro, hay recomendaciones porque vos desde chico tuviste la vocación de ser bombero. Hay gente que todavía está pensando qué hacer y por eso yo te digo, capacitate para trabajar en los medios más importantes. Ideas HD, la productora más grande de Córdoba, junto con FICDE Instituto de Mayor Crecimiento, ponemos a todo alcance la posibilidad de estudiar con quienes hacemos radio y televisión. Llama al 0810-444-5203 o ingresa en www.ficde.org.medios. Yo quiero ver como ella lo menea. Muestra sepa, boom, boom, girl. Ay, qué dolor de traque... Tengo una traqueitis, faringitis, tengo todo. Me han igualichado Hernán Domínguez. ¿Sí? Sí, necesito como una bruja. Un toque de amor. Ah, yo había hecho una bruja y él dice un toque de amor. Un toque de amor. Un toque de amor. Esto se cuide con mimos, Coqui. Sí. Está lejos. Está lejos. Está lejos el globo. Está lejos. Está lejos el globo. Bueno, hay mucho viento, capaz vuelve. Ah, capaz que... Sí, capaz que... Pájaro quedó, ¿no? Que se va que sí que lo echen. Claro. Miren, ya se mueve la silla. Arriba. Pero a ver, Flavia, ¿cuál era el tema musical tuyo, el del cuarteto? Bueno, a mí me gustaba mucho el federal. Ah. Me encantaba el federal. Para, la mona. Esas historias de vidas, esas trágicas, que hay una historia por detrás. Vamos, ya en esta mesa vamos dos a uno, la mona. Ese... No, 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 para. No, no, no. Usted me preguntó qué tema me marcó. Ahora, la mona es la mona, o sea, no hay forma. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Yo me acuerdo que estaba con mis viejos en mi casa y no sé si era en festival o qué, y era la mona, yo era chiquitita. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Y cantábamos eso. Claro, era la mona, la agujita de hoja. La agujita de hoja. Es que mi primo, que ahora vive en Tucumán, el desgraciado nos tenía todo el día cuarteto, todo el día, Sebastián. Este tema es tremendo. Es buenísimo. Hacemos móvil con esto, Hernán. Sí. Tapa el mar, no combatí el mar. Solo una marca en el pasado. Para todos esos amigos taxistas que nos están escuchando. Sí, el papá de Cami. Bueno, ayer, bueno, justamente... Para el padre de Cami le mandamos un abrazo grande. Hablando de... El panelista vio que mete bocadillo, no le pide permiso, nada. Me gusta porque... Este en cualquier momento no se derrucha el piso. El del fútbol, él lo dijo, era. El del fútbol. Internet con Domínguez, ya está. Mirá, hablando del padre de Cami, a ver qué nos dice. Hola, Coqui, Flavia, Camila. Bueno, antes que nada, una pronta recuperación para las dos convalescientes ahí de la garganta que se recuperen pronto. Y bueno, y con respecto a la consigna de hoy, algo popular que no me gusta, las redes sociales. ¡Oh, qué crack! Si bien uso... Malondón. Estoy mandando un mensaje de WhatsApp. Uso las redes sociales como para no vivir totalmente desconectado de todo. Pero si no estuvieran, no pasa nada para mí. Porque la verdad que en algunos casos, para mi gusto, me parece que es más lo que a veces complican las redes sociales que lo que benefician. Escuchame una cosa. Me da pie para esta noticia que tengo acá. Ya le vamos a preguntar a Domínguez y al bombero. Jennifer Aniston, Scarlett Johansson y otras celebridades que odian las redes sociales. O sea, lo han dicho públicamente, abiertamente. Dígame, Flavia. Bueno, justamente los tres que mencionabas son algunos de los famosos que dominan las redes. Sin embargo, hay un gran porcentaje que los ha eludido por completo. Esto es una cuestión de salud mental que me parece bien. Hay gente que no le gusta publicar su vida y está muy bien casi ser así. Perdón, 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 perdón. Gente que no le gusta publicar su vida. Estoy leyendo Kim Kardashian. ¡Sos una cara dura, Kim! No, no. ¡Qué hija! Pero escuchame, está todo el día en la tele mostrando hasta cuando va al baño. Kim Kardashian. Yo la vi a Coqui en una lancha. Claro. Mostrando... Furor. Furor. Tapa de todos los medios. Fuego, fuego. Dice yate. Disculpe, la revista Caras dice yate. Es que fue un yate. Aparte, feliz primavera. Explotaron las redes. Explotó la primavera. Perdón, Flavia. No, te decía, entonces, Kim Kardashian, Ariana Grande y Justin Bieber son algunos de los famosos que dominan las redes sociales. Tiene sentido que muchas estrellas eligen abstenerse, bueno, a vos mucho, mucho de tu vida personal no te gusta publicar, por ejemplo. Y pasa, que te tiran datos que decís, flaco, no necesito que digas eso. Claro. Ella no necesita que hablen de su vida personal, pero ya la hemos visto en bikini, en un yate, haciendo... No, en mi vida personal sí, cuando ya se meten con los otros es complicado, porque cuando uno está con alguien, una pareja o algo, viste que el otro no está acostumbrado. Está enamorada. Se le ve el rostro. Tiene el ojito conforme el corazón. Como dice la mona, enamor alza. No. En el amor alzado. ¿Querés algunos ejemplos, por ejemplo, de personas que prefieren estar lejitos de las redes para mantenerse ahí un poquito? A ver, porque hay algunas caraduras que... A ver. Ahí está. Yo te los digo, vos decís sí o no, por ejemplo. Uy, se arma. Scarlett Johansson. Ponele, una diosa, no necesita. Ponele, nombrame una popular, mi amor. Sí, son populares. George Clooney. Ay, mi amor, George. Sí, George es medio agrita, es medio... Sí, es medio agrita con las redes, sí. Yo tampoco. ¿Usted, Hernando? Sí, yo tampoco, no pongo nada. Hernán, ¿por qué tantas frases motivacionales? Porque necesito... Cada vez que los veo a todos ustedes, si no me motivo yo soy de mi alma. Le expliquemos a la... No, le expliquemos. Le expliquemos a la gente para... Subo al último piso del edificio y... Le explicamos al público para que entienda. Nuestro nuevo panelista, Hernando Domínguez, que a su vez es mi jefe, pero acá usted no me puede dar órdenes porque es panelista. Digo, usted entra a su oficina... Uy, la gente entra a su oficina y ve las frases motivacionales en las paredes. Sí. Escritas y por todos lados y tuitea y no sé qué. Yo le mando alguna frase. No, usted me dice, escuché el final del programa, me encantó la frase, muy emotiva. Me gustan mucho los mensajes que da cuando... Hoy hablé con mi hermana, que vive en Jujuy, que es coach, y hablábamos un poco de eso, de motivar a la gente, y está bueno, yo creo en eso, uno atrae. Es que en estos momentos... Cambiando de tema, que estábamos hablando de las redes. No, de las redes, pero bueno, todo suma, digamos. Sí, sí, sí. A veces, las redes sirven para dar un mensaje. Vos le dijís si da un mensaje bueno, si da un mensaje malo, si da un mensaje vacío, si, digamos, me parece que en estos momentos tan tristes para muchos argentinos, donde no les alcanza para vivir, o no tienen para comer, o han perdido el trabajo, o distintas cosas que han pasado, me parece que es lindo poder decir que podemos seguir adelante de alguna forma, que las cosas van a cambiar, que tengamos esperanza, si nosotros no tenemos expectativa, ojo, no estoy diciendo que lo voy a votar a Fernando. Pero estoy seguro que no lo voy a votar a Macri, digamos, lo dijo el negro, el negro dijo que vota a Macri, yo te digo... No, eso está perfecto. Y me parece bien que podamos decir, todos que podamos hablar con respeto, yo elijo votarlo a Fernández, pero no me parece mal... ¿A cuál de los dos votas, en el fondo? Yo a cuál de los dos, los voto los dos. Claro. Los voto a Alberto y los voto a Cristina, porque es una fórmula. Pero más de eso, digo, me parece piola que cada uno pueda decir a quién va a votar, y está bien, porque no podemos seguir en esta pelea que si vos decís A o decís B, pasás a ser bueno o pasás a ser malo. Hay familias que se han roto por esto. Para mí hay que empezar a ser sincero y bancarse de la... Pero con respecto. Con respecto. Bueno, igual, ojo, que yo no soy macrista, ¿eh? Yo soy, qué sé yo, soy antipolítico en realidad, pero bueno, a lo mejor usted vota a Fernández y no es peronista fanático. Yo creo que uno tiene que tener, digamos, poder decirlo sin buscar agredir al otro, sin entrar en un conflicto con el otro. Eso es las redes sociales, lo que estábamos hablando, es casi imposible. Vos ahí, digamos, ves el funcionamiento de los trolls, de las cuentas trucha, y por eso me parece que también es importante no prestarle, digamos, no prestarle la atención... Leerlo y punto, que no afecte. Que no te afecte, porque si quieren ver mal a Coqui le van a escribir cosas feas y gente que tiene... No, nunca me van a ver mal por las redes, eso estoy seguro. Van a buscar la gente por ahí o algunas personas atacan de esa manera, pero qué sé yo, Sí, pero a veces es tan burda, es tan obvio el ataque que decís pobre, porque te ponen cosas muy... Si fuese que es una crítica constructiva o algo que vos sabés que en ese lugar te duele, pero no, tiran cualquier verdura y vos decís, no, flaco, ya está, hay que bloquear y sacar toda la mala vibra de alrededor. Hay que sacar toda la mala vibra y por eso desde Fernet con Coqui traemos buena onda a la gente, al taxista, al colectivero, la gente que nos escucha desde el colectivo, que los invitamos a que pongan en alta voz el celular, porque también, Coqui, hoy tenemos premios para sumar a la buena onda y a la buena energía de la gente. Escuchame, ah, el premio para hoy, me había olvidado. Hoy tenemos un almuerzo para dos personas en lo de mis amigos, en la tejeda Patio Burgués, donde hicimos el festejo. Claro que sí. Patio Burgués, almuerzo para dos personas, donde estuvo Hernando Mínguez, no digamos cómo terminó la noche. Fernet.